saludamos al viceministro de conectividad del ministerio de las comunicaciones, Walid David Jalí. Viceministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Marisa, a ti, Andrea, y a todos los televidentes. Bueno, viceministro, hace algunos minutos hablábamos con el gobernador del Tolima, él decía que se comprometía con una zona de Wi-Fi, también con proveer unos computadores, pero decía también que gran parte de los esfuerzos que se necesitan para solucionar el tema allí en Coyayma pasan también por el ministerio de las TIC. ¿Qué puede hacer el ministerio de las tecnologías y de las comunicaciones por estos 427 menores y queremos compromisos al aire, que les entreguen computadores, que les entreguen dispositivos, que les ayuden con esa zona Wi-Fi? ¿Qué se puede hacer por ellos? Listo, hay varias cosas que está haciendo el ministerio en ese sentido, por un lado, en la conectividad en 4G, nosotros en el 2019 hicimos la subasta, cinco de las localidades alrededor de Coyayma están cubiertas para implementar las antenas de 4G. Por otro lado, en el mes de marzo se entregaron más de 1.700 computadores en el Tolima y van a seguir llegando más computadores a medida que el proveedor nos vayan entregando. Aparte de eso, una gran iniciativa del presidente Duque, los centros digitales que es conectividad para las escuelas. En Coyayma van a estar conectadas 24 escuelas y en el todo la gobernación o todo el departamento del Tolima van a haber 688 en instituciones educativas conectadas. Viceministro, buen día. Decía el gobernador del Tolima que es muy, muy difícil lograr conectividad en esta zona del departamento, precisamente por su geografía, y hablaba en ese momento incluso de 5G, ni siquiera de 4G. Realmente con ese 4G, ¿está garantizada la conectividad de estos estudiantes desde sus casas para que no tengan que estar estudiando en trochas? Claro que sí, con 4G que se está implementando con una inversión de los privados de 2.2 billones de pesos a nivel nacional, en los próximos cuatro años vamos a conectar 3.658 localidades a nivel nacional. Eso les va a permitir descargar contenido y por lo menos por hacer clases virtuales con una conectividad suficiente para mantener la calidad del servicio. Viceministro, concretemos un poco estos compromisos. Usted estaba hablando ahorita de que van a entregar computadores y dispositivos a 688 instituciones en Tolima, pero ¿qué es lo que pasa? En la pandemia los niños no pueden ir a las instituciones, tienen que estudiar desde casa, necesitan los dispositivos en sus casas. ¿Cuántos dispositivos para los niños, para que ellos estén desde su hogar recibiendo las clases? Bueno, ya eso depende de cada rector, los computadores se pueden entregar, de hecho lo están haciendo en otras localidades a nivel nacional, se le entregan los computadores en calidad de préstamo a los estudiantes para que puedan tener sus clases virtuales. Nosotros estamos alimentando a computadores para educar con recursos anualmente. El año pasado se le entregaron 100 mil millones para compra de computadores y este año le vamos a volver a entregar 100 mil millones a computadores para educar, para poder surtir a todas las instituciones educativas a nivel nacional con computadores, ya dependerá del rector en calidad de préstamo cómo entregárselo a los estudiantes. Viceministro, hay un término que hemos escuchado durísimo en medio de esta pandemia y es esa barrera tecnológica, barrera tecnológica que ha forzado a miles de menores a dejar sus estudios precisamente por la falta de herramientas, de espacios adecuados, de conectividad. Esta historia de Coyayma la conocemos hoy porque hasta allá llegó nuestro compañero Juan Eduardo Jaramillo, pero lo que sí es cierto es que como esta hay muchísimas historias en distintas regiones del país. Entonces, Viceministro, ¿cómo derribar esa barrera tecnológica para que los niños puedan seguir su proceso de aprendizaje? Andrea, eso es parte de lo que el presidente Duque y la ministra Karen Abudema han venido haciendo con los programas y las inversiones que se han hecho. Primero, con el despliegue de la tecnología 4G vamos a cubrir el 80% del área rural de Colombia. Eso es un gran impacto que se está haciendo en este país. Aparte de eso, los 15.000 centros digitales que todos son en el área rural es otro impacto que estamos haciendo con la entrega de computadores. No es solo conectar las instituciones educativas, sino también proveerlos de computadores para que los muchachos puedan acceder a la información y puedan mejorar esa capacidad de aprendizaje. Como estás viendo, hay una estrategia conjunta en diferentes áreas para lograr esa conectividad, no solo en las áreas urbanas del país, sino también en el área rural, que ha sido una de las banderas del presidente Duque. Viceministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN y le repito lo mismo que le dijimos al gobernador. Queda comprometido, viceministro. Usted verá a ver qué hace, pero esperamos que a esos niños les lleguen tabletas, dispositivos, ojalá esa red Wi-Fi que tanto necesitan para que puedan seguir estudiando y no precisamente desde Trochas. Que tenga un buen día. Buen día, muchas gracias Andrea y a todos los televidentes.